Tenemos para ofrecer desde el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Cultura para estas Pascuas, este sábado 16 de abril a las 21 horas, invitamos a la comunidad a lo que será la presentación de concierto de Pascua. Es una presentación enmarcada dentro de lo que es el género lírico con un tratamiento de algunas obras vinculadas a lo que es la Pascua Judía y la Pascua Cristiana, porque coinciden en la fecha, este concierto va a tener dos etapas. La primera que son solistas, tenores, contraltos y sopranos que harán, como bien decía, obras vinculadas a la Pascua Judía y a la Pascua Cristiana. Y en la segunda parte de este concierto se presenta Magnificat de Francesco Durante, es una obra, un canto a la resurrección. Así que bueno, aprovechamos e invitamos a la comunidad a que se acerque aquí por la Sala Hugo del Carril. Recordamos que es el sábado a las 21 horas, se estará dando sala a partir de las 20, 30 aproximadamente y las entradas se pueden adquirir aquí en el Centro Cultural de 10 a 13 horas y también a la tarde, hasta las 19 horas. ¿Qué valor tienen las entradas? La entrada tiene un valor de 500 pesos, un monto accesible. La verdad que estamos contentos y orgullosos de esta coproducción que lleva adelante la Secretaría de Cultura en conjunto con San Luis Lírica y con Artista de la Vecina Provincia de Mendoza. Gracias. Gracias.